Es mi bebé y no me puedo imaginar la vida sin él. Si no podemos vivir juntos por el gato, alguien tiene que ceder. Soy yo o el gato. Hola. Hola, soy Jackson. ¿Cómo estás? Chrissy, gusto conocerte. Hola, Chrissy, un gusto. Bien. Así que tenemos un gato endemoniado aquí. Sí, mi gato se llama Frankie y diría que él siempre ataca a todos los que entran en mi casa. Jason tiene que ponerse guantes de cocina para poder tocarlo. Veo la expresión de Jason. Yo aprendí a no acercarme. ¿Qué es lo peor que le haya hecho a una persona? Díganme. Lo llevé al salón para cortarle las uñas y mordió al empleado tan fuerte que salía sangre por todos lados. Yo estaba como loca. Quedé muy traumada. Chrissy me dice que quedó traumada porque Frankie atacó a alguien. Ahora me dice que no confía en Frankie. Y eso es algo que tenemos que resolver. Me despierta todas las noches. De acuerdo. Entre 10 y 15 veces. ¿De 10 a 15 veces? ¿En serio? Sí, es muy malo. Llegué al punto en que no me quedo a la noche. Estamos juntos hace cuatro años. ¿De verdad no te quedas porque no puedes dormir? Así es. Ella durmió un par de veces en el auto para escapar del gato. ¿Qué? Lo sé. Es una locura. Cuando me dicen que alguien duerme en su auto para que su gato no los despierte 20 veces durante la noche, veo que el gato es el jefe. ¿Y qué pasa si fallo? No veo otra alternativa más que buscarle otro hogar a él. No. No voy a dejarlo en la calle ni voy a llevarlo a un refugio donde podrían sacrificarlo. Él se quedará conmigo. Siento que esto ha puesto muchas trabas en nuestra relación. Creo que podríamos estar comprometidos y esto nos está deteniendo. ¡Guau! Me pone muy triste que mi gato no me deje seguir adelante con nuestra relación. Sí. Lo tuve mucho tiempo y lo quiero. No puedo elegir. No es justo que me pongas en esa posición. ¿No crees que sea un poco extraño que elijas a tu gato antes que a una relación importante en tu vida? Yo no digo que elegiría al gato antes que a ti. Muy bien. Aquí está nuestro muchacho. Es una bestia. ¡Es enorme! ¿Cómo estás, amigo? Lo que lo hace difícil ahora es que está atrapado. Ahora veo que mueve la cola. Sí, mueve la cola. La cola es una advertencia. Sí, lo es. Lo hace todo el tiempo. Advierte que no le gusta mucho lo que está pasando. ¿Ven cómo mira mi mano? Sí. De acuerdo. Mira, va lastimado. ¿Puede tocar tu pata? Vamos, amigo. Estoy presionándolo para ver hasta dónde llega. No quiero ver. La razón por la que necesito empujar los límites del gato es por toda la agresión que me cuentan. Pareciera que se adueña del espacio. Quería asegurarme de que él estuviera en su casa para recién invadirlo y de esa forma poder determinar qué tan defensivo es. No, no, no. Todavía no terminé. Basta. Bueno. ¿Lo ven? Cada vez que me rasguña se queda atascado en mi piel. Lo siento. Está bien. Bueno, me sigue temblando la mano. Está bien, está bien. ¿Qué pasa? Estoy asustada por ti porque sé qué puede pasar. Lastimo a tanta gente que estoy aterrada. Hago esto todos los días. Normalmente les diría que salieran, pero para mí es importante ver qué pasa con ustedes. Y creo que Frankie se alimenta de su energía y de sus nervios. Me di vuelta y pude ver a Chrissy llorando y estaba muy alterada. No pudo ver cómo el gato me lastimaba. Cuando ella comenzó a llorar, el gato me atacaba y Jason estaba parado, incapaz de hacer nada. Y fue cuando me di cuenta. Frankie se alimenta de su energía. Así de simple. ¿Quieres oler algo que me pertenece? Esto es lo que yo llamo un saludo gatuno. Me presentaré de una forma más pacífica y mi olor está impregnado en los anteojos, así que dejaré que los huela. Creo que si podemos mostrarle que el mundo es un lugar seguro, entonces todo estará bien. La siguiente tarea la haremos contigo. ¿Ves esto? Esto es un chaleco para caminar. Y esta es la cuestión. Ya puedo ver el miedo en tu mirada. Pondrás a tu muchacho aquí adentro. Y esta es tu tarea. No te preocupes por sacarlo a pasear. No es nada de eso. Frankie es un gato gordo que necesita ejercitarse. Así que vamos a ponerle un arnés y que se acostumbre a usarlo. Podemos ver si después sale a pasear. Y otra cosa en la que quiero trabajar con ustedes es tu miedo a que lastime a otros. Tu reacción a lo que pasó más temprano fue bastante extrema. Entiendo. Y eso es algo que queremos superar. Un gusto en conocerte, amigo. El gusto es mío. Gracias. Un gusto en conocerte. Hablaremos en un par de semanas. Adiós. De acuerdo. Espero que hayamos hecho lo suficiente para la próxima visita. Si no funciona con Jackson, si no mejora, creo que es todo. Deberá irse. Estoy acá para mi segunda visita con Chrissy, Jason y Frankie, el gato de Chrissy. La última vez que vine, teníamos una situación de un gato muy agresivo y a la vez territorial. Ahora vi los videos de sus tareas y vi que Chrissy cambió el lugar de alimentación, que era crucial porque en el área de la puerta, toda esa área era un desastre. Algo que no me gustó fue la energía de Chrissy cuando intentaba sacarle el arnés a Frankie. ¡Ah! Tengo miedo. ¡Despacio, tranquila! ¡No, no, no! Ella estaba aterrada. Tiene que haber más equilibrio para que podamos resolver las últimas cuestiones. De otro modo, no vamos a lograr nada. Quiero que sean sinceros conmigo. Desde la última vez que vine, ¿hubo algo de violencia de parte del gato? Solo un poco. ¿Solo un poco? Sí, pero no tanta. Si él tenía un 9 en la escala de agresión, ¿ahora cuánto tiene? Ustedes díganmelo. Quizá un 5 o un 6 para Frankie es bueno. Tomaremos el 5 entonces, Lidia. Bien. Bien, momento de la tarea. ¿De acuerdo? Bien. Empecemos con el simulacro. Quise enseñarles a Chrissy y Jason algo llamado el simulacro. Como con el arnés en el living, consiste en realizar una acción que puede ser o no peligrosa, pero pensando las cosas 5 pasos por adelantado y repitiéndolas una y otra vez para poder hacerlo con confianza y sin ninguna emoción. El segundo paso es gatificar el lugar. Quiero que consigan otro árbol para gatos como este, camas y cosas para que rasguñe y que le pongan en lugares sin tránsito para que pueda adueñarse de esos lugares. Y con todo lo que hacen con el arnés, creo que ya están listos para sacarlo y dar paseos cortos. Ok. Y por último, quiero que ambos se queden acá en la noche. Jason, eso tiene que ayudarte a mejorar tu relación con Frankie. Bien, ok. Muy bien, chicos. Gracias, Jackson. Nos vemos luego. Cuídate. Muy bien, adiós. Adiós. Creo que Chrissy ha estado un poco nerviosa, como vimos hoy cuando estaba con Frankie. Me hace ponerme a pensar, si damos un paso atrás, ¿qué pasará? Porque Chrissy no dejará al gato y yo no me pondré en una situación donde corro peligro todo el tiempo. Muy bien, chicos. Díganme la verdad. Desde la última vez que estuve acá, ¿hubo algún ataque que debas saber? Por suerte, no. Uh, nada de ataques. Muy bien. Un gran aplauso para Frankie. Muy bien, cariño. Muy bien. Es un gran avance para lo que solía hacer Frankie. Una de las cosas más importantes que les di fueron los simulacros. ¿Están funcionando? Sí, así es. Cuando le coloco el arnés, le contagio mi tranquilidad y ha sido muy bueno. Bien, así se hace. Sí, la verdad. Estoy impresionada con lo que cambió. La tarea que tuvimos funcionó a la perfección con Frankie. Le conseguimos un árbol para gatos, un almohadón para rasguñar y creo que estas cosas lo hacen sentir confiado y cómodo. Creo que los simulacros ayudaron mucho y también tener un plan. Para Chrissy, marcó la diferencia. ¿Y ustedes dos cómo van las cosas? ¿Ambos se quedarán acá? ¿Pasarán la noche? Cuéntenme qué pasa. Todo estuvo muy bien. Estoy feliz de que ahora pueda pasar la noche acá. Es un éxito. Ahora que Frankie tiene lugares propios en el apartamento, cambió mucho su comportamiento. Me siento mucho más cómodo al quedarme acá. Felicitaciones. Me alegro mucho. Y tenemos algo muy importante que contarte. Tenemos un anuncio. ¿Qué anuncio? Nos comprometimos. Me alegro mucho. Felicitaciones. Me pone muy feliz. Un gran anillo. Es asombroso pensar lo que se logra con solo tener bajo control los problemas con un gato porque repercute en una relación y más allá.